Y en la playa La Ensenada, en Punta Rusia, en la provincia de Puerto Plata, se realizó una jornada de limpieza de sus aguas y recogida de desechos y escombros del litoral costero. La actividad estuvo encabezada por el ejército de la República Dominicana en la persona del comandante de la segunda brigada de infantería de la fortaleza, Fernando Valerio, el general Ramón E. Jiménez Peña. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con la colaboración de comunitarios, propietarios de casetas y voluntarios de la zona. En la jornada participaron cerca de 100 personas con la finalidad de cuidar la limpieza de manglares y playas como parte de la preservación del medio ambiente.